De mi parte, dirigirme, por supuesto, no solo al Consejo Constructivo, sino también a las autoridades. Decirles que, por supuesto, contamos con el compromiso de seguir coadyuvando en todo momento y en todas las áreas con el Tribunal del Congreso. En mi calidad de presidenta, debo resaltar la voluntad, pero sobre todo la disposición que siempre ha existido de las y los integrantes para poder siempre ver cómo sí. Y hoy que estamos presentando este proyecto sabemos de las deficiencias, deficiencias normativas de origen, que por supuesto esta comisión ha tenido esta voluntad de subsanar, de corregir y de seguir construyendo en favor de las y de los trabajadores. Al igual que la diputada, yo celebro que hoy se estén considerando estos logros de naturaleza social y los trabajadores freelance en el canal del Congreso, que les demos certeza jurídica, estabilidad laboral, que es uno de los principios que mandata la Constitución. Y me siento muy contenta, señor director, de este liderazgo que usted siempre ha mostrado en la dirección del canal del Congreso. Muchas gracias.